Es que me da sobras de amor y no hay sobras de amor, no existe porque la persona que ama nunca va a dar sobras de amor, sino amor de sobra. Tendemos a disfrazar la falta de compromiso, el desamor, la indiferencia y los malos tratos con sobras de amor. Es que me da sobras de amor y migajas de amor. Es que tú te estás dando falsas ilusiones, le estás llamando amor a algo que no es amor. Me da sobras de amor, entonces sí me da un poco de amor, entonces tengo la esperanza. No, no hay sobras de amor, ni migajas de amor, es no hay amor. Te está demostrando a través de esa forma que no te ama, que no te quiere, porque quien tiene amor en su corazón ofrece amor en cantidades que desbordan. No hay sobras de amor, no hay amor. No llames las cosas por un nombre que no es, porque cuando pensamos que una persona nos ofrece sobras de amor, nos da la falsa ilusión que una relación va a funcionar. Porque al final de cuentas, si tú llamas algo, por más pequeño, sigue siendo algo. Nadie que ame de verdad ofrece algo en pequeña cantidad. Cuando uno ama verdaderamente ofreces a manos llenas, se desborda el amor. Hay una necesidad que esa persona puede sentirse contigo protegido, protegida, de que tú eres ese espacio seguro y no el campo de guerra.